El gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo dio a conocer el balance real del crecimiento en materia de arribo de turistas al estado y en cada municipio. El secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Mariano Reyero Molina, informó que Tapachula creció un 30% de arribo de turistas nacionales, extranjeros y del interior del estado. En las vacaciones de verano pasado, el funcionario municipal mencionó que este incremento es derivado de las acciones de promoción turística de las guías que se distribuyeron en los aeropuertos del país y de Guatemala. Apuntalando que Tapachula tiene la infraestructura necesaria para poder recibir a este turismo, estamos evaluando en estos momentos el tema del repunte que hubo en las vacaciones de verano que es conjunto en el gobierno del estado, se hablaba de un 30% de incremento, Tapachula de alguna forma refleja ese mismo número y esto se debe a la promoción que se viene realizando a nivel del gobierno del estado, gobierno municipal, para poder generar, en este caso de Tapachula, esa arma económica. Este incremento del 30% se dio mucho hacia el interior del estado, mucha gente del centro del estado de Chiapas, Comitán, Tuzla Gutiérrez, Palenque, estuvieron visitando Tapachula y eso fue el repunte que se estuvo generando y son los números que nos arrojaron esta promoción que se ha hecho en diferentes partes, en aeropuertos nacionales como el de la Ciudad de México e internacionales como el de la Ciudad de Guatemala. Reyero Molina resaltó la colaboración que se ha tenido con el gobierno del estado para lograr el crecimiento en la promoción de lugares, no solo de Tapachula, sino de los municipios circunvecinos que contempla este corredor fronterizo. Mutualizó que Tapachula cuenta con la infraestructura necesaria para que los tours que se desarrollan en esta ciudad puedan ser visitados sin ningún problema, como es el caso de la ruta del café y la visita del Centro Histórico de Tapachula.